Aquí tienes al licenciado Delfino Cornejo Torres, fundador de Orgullo México. Delfino Cornejo Torres De sur a norte soy muy feliz Nací de un lago de blancas aguas Y mi nombre proviene del nago adiós Nací boeta y trovador Me llamo México, sí señor Y mis padres fueron mi alegría y la tradición Mi canción de cuna con mi huela y guitarrón Mi orgullo es ser charro mi grandeza la mujer Que lleva en su seno toda mi razón de ser Y mis padres fueron mi alegría y la tradición Mi canción de cuna con mi huela y guitarrón Mi orgullo es ser charro mi grandeza la mujer Que lleva en su seno toda mi razón de ser Mi nombre es México 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 Música 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 Gracias.